hola qué tal muchas gracias por visitar el canal bienvenidos una vez más a chala tv no olvides suscribirte si aún no lo has hecho y apóyanos con un me gusta para que esta información le llegue a más personas bueno señores y finalmente tal como dice el título de este vídeo le llegó su navidad tarde pero segura al exponente urbano honguito guá quien pensó que se iba a burlar de la justicia así como también a wilkin garcía peguero alias mantequilla quien está siendo sometido a la justicia por estafa y amenaza de muerte vamos a iniciar con honguito guá el exponente urbano quedó apresado la noche de este miércoles tras varias horas de interrogatorio en la casa del conductor luego de que las autoridades le impidieran abordar un avión rumbo a colombia en el aeropuerto internacional las américas asimismo el ministerio público informó que solicitará a la oficina de los fiscalizadores del juzgado de paz especial de tránsito del distrito nacional prisión preventiva como medida de coerción contra el exponente urbano elvis manuel santos alcántara vinculado a un accidente automovilístico donde falleció un hombre de nacionalidad haitiana según el expediente acusatorio el ministerio público le imputa los cargos de muerte conducción a exceso de velocidad fuga del lugar del hecho información falsa perjurio y abandono de la víctima en medio de la calle sin prestarle auxilio y sin informar a las autoridades la investigación de la fiscalía del distrito nacional establece que la jipeta que atropelló y le quitó la vida al nacional haitiano elma avener era manejada por honguito guá pese a que en una especie de conspiración pagó dinero a un joven llamado eric rafael peralta ortega para que se haga pasar por él la justicia tardó pero finalmente llegó y en la mejor época del año este muchacho no cenará en nochebuena y cuidado puede pasar dos o tres años preso según la ley de tránsito por otro lado el ministerio público informó la noche de este miércoles que tiene bajo arresto a wilkin garcía peguero alias mantequilla bajo cargos de estafa y amenaza de muerte un comunicado de prensa señala que fiscalía de monteplata recibió unas 25 querellas formales por estafa presentadas por ciudadanos a través de abogados contra garcía peguero así como unas 10 denuncias interpuesta directamente por ciudadanos el ministerio público gestionó el 9 de este mes la orden de arresto contra garcía peguero por violación a los artículos 307 y 405 del código penal dominicano en respuesta carmen daniela araujo juez titular de la oficina judicial de servicios de atención permanente del distrito judicial de monteplata emitió la orden de arresto 668 2022 contra el imputado el ministerio público informó que mantequilla captó millones de pesos a través de una empresa no regulada denominada 3.14 inversiones worldwide que operó en un local comercial y en una residencia del municipio sabana grande de boya y sobre la que las autoridades financieras advirtieron a la población de que se trataba de un negocio piramidal el imputado fue arrestado esta tarde en el palacio de la policía nacional a donde según la institución acudió con la intención de grabar un vídeo para evidenciar que no había proceso en su contra eso fue lo mejor que ha podido pasar de ese estafador del diablo vino el pueblo dejó de granado fue sacó gente casi impoteca préstamo y de todo muy alegre porque no está foco y eso no se le hace al pueblo me entiendo confiamos en él y no nos cumplió está bien ahí que le dicen 30 años para que sea feliz si no va mamá 30 años para él y punto tiene que tiene que darle 30 años por abusador es un criminal nunca debió hacerle eso al pueblo donde nació y donde se crió si él fuera otra persona los chelitos que le quedaron viene y se lo paga a todos sus infelices días 100 mil pesos y sólo reparte si habito leyes y la ley yo lo hiciera lo trajeran aquí a pagar al pueblo sabana grande de boya todo lo que le debe poco dinero que algo tiene que quedar para pagar a los infelices sin embargo otros dan por perdido el capital que invirtieron y consideran que estas navidades serán frías para este pueblo este pueblo este diciembre no se sabe cómo la pasaremos porque ese hombre dejó a nuestro pueblo totalmente en quiebra mire los recibos como andan de los afectados y no hay solución para cobrar lo mire a este pueblo está sufriendo demasiado por eso son demasiado dinero manito que uno tiene abajo y no vacía lío atrás del lío para invertirlo en la confianza y al final qué pasó nada eso está bien que lo suelta mantequilla que usted no lo mandó mete 4 para usted nadie lo obligó que lo suelta en verdad el apreciamiento está un poco malo pero el tipo estaba resolviendo lo primero pero falta de mantequilla tú tienes que bregarle de tigre está bien está bien que tú tú va a pagar pero como preso un bobo mire recibo yo lo tengo ese recibo tiene que pagar malo para cumplir a los hijos míos y de todo y tú no lo hiciste pero nada valor lo que estaban trabajando con mantequilla también tienen que pasar a la corte por la razón que hay muchísima gente que estaban envueltos en trapos y con los bienes de nuestro municipio han hecho casa han comprado vehículos han hecho de todo y tienen muchísimo dinero acumulado por ahí entonces ellos deben pasar la corte junto con wiki garcía peguero nos quedamos endeudados pero ya sabemos dónde está por lo menos para que él tendrán gastando su dinero bacánamente que lo pague ahí en prisión qué mensaje tú le enviaría si él viera este vídeo tú sabes que tú me conoces tú fuiste tú sabes tú tú me conoce bien es penoso porque tú eres de aquí del pueblo pero imagínate que podemos desearte si tú no y si te quedas mal suerte ahí en la prisión y que te vaya bonito el ministerio público dijo que el imputado será trasladado a monteplata donde la fiscal ramona santana useta procederá a solicitar en las próximas horas prisión preventiva como medida de coerción en su contra bueno este es otro que pensó que se iba a salir con la suya pero como todo delincuente tarde o temprano le llega a su hora le llegó la hora a quien en un principio se denominaba a sí mismo como el árbol eisstein dominicano en república dominicana provincia monteplata sabana grande voy a el mejor diseño económico y prepárense economista que le voy a dar clase a todos i y a i Gracias.